Lo primero que tienes que hacer si tú quieres lograr algo, es saber qué es aquello que quieres lograr. Identificar cuál es tu deseo. Y ojo, que deseo no es igual a que yo pueda lograr algo. El deseo es, sí, el primer paso. Tener una imagen clara de aquello que yo quiero lograr.